Las mujeres de mi tierra hermosas Caminando van por las aceras, contorneando llevan sus cinturas Ellas mueven las caderas, todos los cañaverrales Las mujeres de mi tierra hermosas son bonitas como son sus flores Ellas nunca entregan sus amores, que no son correspondidas Caminando van por las aceras, contorneando llevan sus cinturas Ellas mueven las caderas, como los cañaverrales Las fruteñas son, como las flores Las semianas son, una gritura Las pasteñas son, muy deliciosas Las cochalas son, como violetas Las chapacas son, como amargaya Las de Oruro son, muy amorosas Las pandinas son, sabrosura Las de sucre son, como claveles Las de Potosí, encantadoras Las fruteñas son, como las flores Las venianas son, una gritura Las pandinas son, sabrosura ¡Epa! ¡Marcando el paso! Para la mujer boliviana Con las mujeres fruteñas me voy a casar Con las mujeres fluteñas me voy a casar Con las mujeres fochalas me quiero casar Y si son de tarijas me voy a casar ¡Epa! Con las mujeres fluteñas me voy a casar Con las mujeres fluteñas me voy a casar Con las mujeres fluturas me voy a casar Con las mujeres flutas me voy a casar Y si son de tarijas me voy a casar Quien sea powiedz Con cariño para la mujer boliviana Gracias por ver el video.